El abuelo de Fidel ¡Gracias, gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahorita con todos los poderes! ¡Gracias, gracias por estar acá! ¡Gracias, gracias! ¡Ahorita le damos un saludo! ¡Buenos videos! Bueno señoras... A continuación vamos con la chica de humo y se puso el bailador. Así que abusado... Vamos a ver lo que le encanta a la chica de uno a uno, y eso juega así, gracias, gracias, saludos dijo, al majarito dijo, gracias, 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 vamos a ver, vamos a ver. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.